¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh no! ¡Rostock! ¡Rostock, no! ¡No! ¡Holy crap! ¡Suscríbete al canal! 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 No entiendo a este hombre. Es increíble. No entiendo a estas personas. Es increíble, hombre. Qué gracia. Este hombre, mate, sé que estás viendo. No sé qué está mal con ti, pero haces tu esfuerzo de parecer como un clown a todos los demás. Lo haces en propósito. Es imposible sentirme desculpado por ti, mate. Es imposible. Porque sabes lo que estás haciendo. Y sabes que la gente está viendo. Y luego, ¿qué? Disgrace, man. No hay disgrace por siempre. Oh, Dios. Oh, Dios. I'm sorry. No. Unlike felines, Dallara chassis do not always land on their feet. Not always land on their feet. Guys, I have 58. P2 is a Dallara IR-01. P3 is a DW-12. Whoa. Oh, my goodness.